Vale, que alguien me explique cómo es posible que me meta yo en semejante mierda. A ver, dicho así, la verdad es que suena mal. Pero es que cualquiera podría pensar que yo soy quien busca esta clase de... digamos, cositas tan particulares. Y joder, tendría que darles la razón. En fin, cada uno tiene justo lo que se merece, para bien y para muy mal. Y como bien dijo una señorita a la que yo tengo mucho aprecio, siempre que haya esperanza, habrá desesperación. Eso sí, la muy fashionista se ahorró todo lo que ocurría en el camino. Que para llegar a la desesperación, primero uno tenía que ver cosas tan, pero tan, 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 tan sumamente turbias. Que, bueno, digamos, te cambiaban por completo. Y eso es justo lo que tenemos aquí con Doki Doki Literature Club Plus. Puede parecer adorable, puede parecer el sueño de cualquier caballero, el espíritu aventurero está rebosando, y en realidad es justo todo lo contrario. Dicho esto, si no os veis con la suficiente capacidad de hacer frente a cosas tan sumamente turbias, un consejo de amigo, parad aquí. Doki, será lo mejor para todos. No quiero que nadie acabe... Mal. Muy mal. De forma irreversible. Así que... Deteneos. Ya, aquí. Punto y final. Yo, por mi parte, bueno... Me interesa la trama. Estas cuatro tramas en concreto. May, may. Que harem tan perfecto. ¿Cómo terminaré esta historia? Nah, seguramente pierda la cabeza. Pero lo dicho, cada uno recibe justo lo que se merece. Y por mi parte, nada más que añadir. Disfrutemos de esta agradable lectura. Y que sea lo que tenga que ser. ¡Ee! Veo a una chica pesada que corre hacia mi desde lejos. Agitando los brazos en el aire. Como si no se diera cuenta de lo mucho que llama la atención. Es Sayori. Mi vecina. Y buena amiga de la infancia. La clase de amiga que no te imaginas haciendo en el presente, pero la relación funciona porque os conocéis desde hace mucho tiempo. En días como este íbamos juntos a la clase, pero en secundaria se le empezaron a pegar las sábanas cada vez más, y a menudo, bueno, me cansé de esperarla. Aunque, si va a perseguirme de esta manera, casi me conviene más salir corriendo. En resumen, soy un capullo de manual. Sin embargo, suspiro y me paro delante del cruce para que Sayori pueda alcanzarme. Bueno, hasta los capullos tenemos días de buena gente. ¡Ah, ah! Me he vuelto a quedar dormida. Pero esta vez te he alcanzado. Puede, pero solo porque he decidido pararme a esperarte. ¡Eh! Lo hice es como si hubieras pensado largarte y dejarme tirada. ¡Qué malo eres, Ahostar! Bueno, si la gente se te queda mirando para actuar de forma tan rara, no quiero que piensen que somos pareja ni nada. ¡Vale, vale! Pero al final me has esperado. Creo que eres incapaz de ser malo, aunque quisieras. Lo que tú digas, Sayori. Joder, hay que reconocer que es adorable. Jeje. Cruzamos la calle y llegamos al instituto. Al ir acercándonos, las calles están cada vez más plagadas de estudiantes que hacen su trayecto diario. Ah, por cierto, Ahostar. ¿Has decidido ya el club al que vas a unirte? Ah, ¿un club? Ya te lo he dicho. No me interesa unirme a ningún club. Tampoco he intentado enterarme de los que hay. ¿Eh? Eso no es verdad. Me dijiste que este curso te unirías a un club. ¿En serio? Es posible que se lo dijera. Puede que durante una de las muchas conversaciones en las que le sigo la corriente sin saber lo que me está contando. Sayori se preocupa demasiado por mí. Yo me conformo con pasar desapercibido y jugar a videojuegos o ver series en mi tiempo libre. ¡Eh! Te estaba diciendo que me preocupa que no aprendas a socializar ni adquieras ninguna habilidad antes de ir a la universidad. Tu felicidad es muy importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero me da mucha pena pensar que puedas convertirte en un nini dentro de unos años por no conocer el mundo real. Confíanse en mí, ¿no? No hagas que tenga que preocuparme por ti. Vale, vale. Echaré un vistazo a algunos clubs y así te quedas más tranquila. Pero no te prometo nada. Ah, ¿me prometes que por lo menos le pondrás un poco de ganas? Sí, supongo que eso te lo puedo prometer. ¡Yujú! ¿Por qué dejo que me dé lecciones a una chica tan inconsciente? En fin, ¿tal vez porque es amor en estado puro? Más que nada, me sorprende verme cediendo a lo que pide. Supongo que, como se preocupa tanto por mí, quiero tranquilizarla al menos un poco. Aunque lo exagere todo dentro de su cabeza. Las clases siguen siendo igual de anodinas. Y cuando quiero darme cuenta, ya se han acabado. Recojo mis cosas y, abstraído, me quedo mirando a la pared en busca de motivación. Los clubes. Sayori quiere que eche un vistazo a algunos clubes. No me queda otra que probar con el club de anime. ¡Hola! ¿Sayori? Sayori habrá entrado en el aura mientras estaba ensimismado. Miro a mi alrededor y veo que soy el único que queda en la clase. ¡Joder! En serio, ¿dónde tengo la cabeza en ocasiones? Ah, se me ocurrió buscarte al salir de clase, pero te vi ahí sentado y en babia, así que decidí entrar. Sinceramente, a veces eres peor que yo. Estoy impresionada. Ay, no me hace falta que me esperes. Llegarás tarde a tu propio club. Ah, pensé que te vendría bien un poco de ánimo, así que no sé. ¿Qué pasa? Bueno, que podrías pasarte por mi club. Ah, Sayori... ¿Sí? Ni en broma pienso ir a tu club. ¿Eh? ¡Qué cruel! Sayori es la vicepresidenta del club de literatura. Nunca me había fijado en que le interesaran la literatura. De hecho, estoy seguro al 99% de que solo se unió porque le pareció divertido ayudar a fundar un club nuevo. Como fue la primera en interesarse después de la chica que propuso el club, le tocó el título de vicepresidenta. O sea, misterio resuelto. Dicho esto, a mí la literatura me interesa todavía menos que a ella. ¡Ahhh! ¡Oh, joder! ¿Desde cuándo doy tanta vergüenza a Gena? Es lo que hay. Voy a probar en el club de anime. ¡Venga, porfa! ¿Por qué te importa tanto? Ah, bueno... Es que ayer les dije a las chicas del club que traería a alguien. Y Natsuki ha hecho cupcakes y todo. No das promesas que no puedas cumplir. No sé si Sayori es de verdad así de cabeza hueca o si es tan astuta que lo tiene todo planeado de antemano. Tengo dudas la verdad. Profiero un largo suspiro. Está bien, me pasaré a comerme un cupcake, ¿vale? Sí, vamos. Y ese fue el día en el que vendí mi alma por un cupcake. O sea, de verdad, que barato me vendo. Tímidamente, la sigo por el instituto y subimos unas escaleras que dan a una zona que no suelo frecuentar. Sayori, llena de energía, abre la puerta del aula. ¡Gente! ¡Ha llegado un nuevo miembro! Te lo he dicho, no me llames nuevo miembro. Eh, he hecho un vistazo por el aula. Ah, bienvenido al club de literatura. Encantada has de conocerte. Sayori siempre está diciendo cosas buenas de ti. ¿En serio? ¿Has traído a un chico? Bonita forma de cortar el rollo. Ah, a Ostar. ¡Qué sorpresa tan agradable! Bienvenido al club. Me he quedado sin palabras. Este club... Está lleno de chicas guapas. ¿Eh? ¿Qué estás mirando? ¿Si quieres decir algo, dilo? Lo siento. Natsuki. Al parecer, la chica borde se llama Natsuki. Es la única que no me suena. Es de complexión pequeña, así que parece un estudiante de primero. También es la que ha hecho los cupcakes, según Sayori. ¿Puedes ignorarla si se pone de malas? Sayori me susurra ese consejo al oído. Y luego, se vuelve hacia las otras chicas. Bueno, esta es Natsuki, siempre rebosante de energía. Y esta es Yuri, la más lista del club. No digas esas cosas. Yuri parece mucho más madura y tímida en comparación. Y diría que le cuesta... lidiar con chicas como Sayori y Natsuki. Ah, bueno. Encantado de conoceros a ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Sí, cierto. Me alegro de volver a verte, Aostar. Mónica sonríe con dulzura. Y a mí se me derrite algo en el pecho. Nos conocemos. Apenas hemos cruzado unas pocas palabras, pero el año pasado fuimos juntos a clase. Inteligente, guapa y atlética. Seguro que era la más popular. En definitiva, que está fuera de mi alcance. Que me sonría con tanta sinceridad se me hace un poco... Lo mismo digo, Mónica. Ven a sentarte, Aostar. Te hemos dejado sitio, así que puedes sentarte a mi lado o junto a Mónica. Iré a buscar los cupcakes. ¡Eh! Los he hecho yo, así que yo iré a por ellos. Perdona, me he emocionado un poco. Entonces, ¿qué os parece si preparo un poco de té? Las chicas han formado una mesa con los pupitres. Como Sayori ha dicho, la han agrandado para que haya un espacio al lado de Mónica. Y otro junto a Sayori. Natsuki y Yuri van a la esquina del aula. Natsuki coge una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Me siento junto a Sayori. La situación sigue siendo incómoda. Pero ojo, es placentera más no poder también. Hay que reconocerlo. Natsuki camina orgullosa hacia la mesa con la bandeja en la mano. ¡Vale! ¿Os habéis preparado para lo que viene ahora? ¡Tachán! ¡Guau! Natsuki quita el envoltorio de la bandeja. Y debajo hay 12 cupcakes blancos y esponjosos. Decorados para que parezcan... ¿Gatitos? Los bigotes están dibujados con el glaseado. Y las orejas son trocitos pequeños de chocolate. ¡Pero qué cookies! No tenía ni idea de que se pediera tan bien la repostería, Natsuki. Jeje, bueno, ya sabes. Venga, pilla uno. Sayori es la primera que coge uno. Y luego Mónica. Después, voy yo. ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena y ya ha conseguido mancharse la cara de glaseado. Le doy la vuelta al cupcake entre los dedos, buscando el ángulo para darle un buen bocado. Natsuki no dice nada. No puedo evitar darme cuenta de que está mirando en mi dirección. ¿Está esperando a que pruebe un bocado? Finalmente, muerdo el cupcake. El glaseado es dulce y sabroso. Me pregunto si lo ha hecho ella. Está riquísimo. Gracias, Natsuki. ¿Por qué me das las gracias, Nike? ¿No he oído eso antes? ¿Los hubiera hecho para ti o algo? Creo que técnicamente sí que los has hecho por mí. Sayori dijo... Bueno, a lo mejor. Pero no para ti en particular, Bobo. Ah, vale, vale. Renuncio a enfrentarme a la lógica retorcida de Natsuki y dejo la conversación de lado. Yuri vuelve a la mesa con un juego de té. Coloca una taza con cuidado delante de cada uno. Y luego pone la tetera junto a la bandeja de los cupcakes. ¿Guardáis el juego de té en el aula? No pasa nada. Tenemos permiso de los profesores. Al fin y al cabo, un buen libro entra mejor con una taza de té calentito. ¿No crees? Ah, supongo. No dejes que te intimide. Yuri solo trata de impresionarte. ¿Eh? Eso no es... Yuri, ofendida, aparta la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo. El té y la lectura no me van demasiado, pero procuraré disfrutar de esta taza. Ah, me alegro. Yuri, aliviada, esboza una tímida sonrisa. Mónica, arquea una ceja y me sonríe. Entonces, ¿qué te hizo interesarte por el club de literatura? Ah... Temía que me hiciera esa pregunta. Algo me dice que no debo contarle a Mónica que Sayori me trajo prácticamente a rastras. Sí, ese algo es el sentido común, joder. Bueno, todavía no me he unido a ningún club y parece que Sayori está muy contenta con vosotras, así que... No pasa nada, que no te dé vergüenza. Te haremos sentirte como en casa, ¿vale? Como presidenta del club de literatura, es mi deber que todo el mundo se lo pase bien. Mónica, me sorprendes. ¿Cómo es que decidiste fundar tu propio club? Seguro que podrías liderar cualquiera de los clubes importantes. ¿No eras un pez gordo del club del debate el curso pasado? Ah, bueno, ya sabes. Si te soy sincera, me repatea el politiqueo que rodea a los clubes importantes. Da la impresión de que te pases el día hablando de presupuesto, publicidad y cómo preparar eventos. Prefiero participar en algo que me guste de verdad y que sea especial para mí. Si consigo que alguien se interese por la literatura, podré cumplir mi sueño. ¡Mónica es una gran líder! Yuri asiente para indicar que también está de acuerdo. Pues... Me sorprende que aún no se hayan apuntado más estudiantes. Debe de ser duro empezar un nuevo club. Ah, podría decirse que sí. No hay mucha gente dispuesta a esforzarse por empezar algo de cero. Y menos cuando se trata de algo que nos llama la atención, como la literatura. Debes trabajar duro para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena. Por esa razón, los eventos escolares como el festival son especialmente importantes. Confía en que, con nuestro trabajo en equipo, haremos crecer este club antes de graduarnos. ¿Verdad, compis? ¡Sí! Nos esforzaremos al máximo. ¡Ya te digo! Todo el mundo asiente con entusiasmo. Tienen personalidades muy distintas, pero todas comparten un mismo objetivo. Mónica debe de haber sudado tinta para encontrar a estas tres. A lo mejor por eso se han emocionado tanto ante la idea de que se apunte a alguien más. Pero, no sé si voy a estar a la altura. De este nivel de entusiasmo por la literatura. Ah, dime a Oscar, ¿qué te gusta leer? Ah, bueno, eh... No sé muy bien qué responder. Estos últimos años he leído poquísimo. ¡Joder, doy vergüenza ajena! De hecho, no me reconozco hostias. Manga. ¡Mierda! ¡En serio, no se puede soltar lo primero que uno piensa! Murmuro medio en broma para mis adentros. ¡En serio! ¡Piensa antes de hablar, joder! Nachuki levanta la cabeza de repente. Parece que quiere decir algo, pero se queda en silencio. Ah, no parece que la lectura sea lo tuyo. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? He hablado sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. ¡Mierda! ¿Y tú qué, Yuri? Ah, a ver... Yuri acaricia el borde de la taza con el dedo. Mis novelas preferidas son las que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante. Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus lecturas con entusiasmo. Parece reservada y tímida cuando... Bueno, parecía reservada y tímida cuando entré. Pero por el brillo de sus ojos, salta a la vista que se encuentra más a gusto con sus libros que con la gente. Aunque, bueno, me gustan muchas cosas. También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico. Me asombra como un escritor pueda sacar partido a propósito de tu falta de imaginación para sorprenderte. Últimamente, también leo bastantes novelas de terror. ¡Ah! Una vez leí un libro de terror. ¡Joder, qué triste! A ver, esto es dar vergüenza ajena, mierda. Me agarro como un clavo ardiendo a cualquier cosa que entiendo, lo cual no habla muy bien de mí. Ahora mismo, es como si Yuri le estuviera hablando a la pared. ¡Genial, de mal en peor! ¡Oh! ¿En serio? Eso no me lo esperaba de ti, Yuri. ¿Alguien tan dulce como tú? Ah... Supongo que tiene sentido lo que dices. Pero... Si una historia me hace pensar o me transporta a otro mundo, no puedo abandonarla. A menudo, el terror surrealista consigue cambiar tu perspectiva del mundo, aunque sea por un momento. ¡Argh! Yo detesto el terror. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Bueno, es que... La mirada de Natsuki se clava en mí por una fracción de segundo, y no sé por qué. Ah... Da igual. Ah, es verdad. A ti te gusta escribir sobre cosas cookies, ¿no, Natsuki? ¿C-C-Como? ¿Qué te hace pensar eso? Eh... Te dejaste un borrador en la última reunión del club. Por lo visto, estabas componiendo un poema llamado... ¡No, no, no, no lo digas en voz alta! ¡Y devuélvemelo! ¡Vale, vale! ¡Jeje! Tus cupcakes, tus poemas... Todo lo que haces es igual que Kuki que tú. Sayori se escabulle detrás de Natsuki y le pone las manos en los hombros. ¡Que no soy Kuki! Natsuki, ¿compones poemas? Ah... Sí, de vez en cuando. ¿Qué más te da? Me parece increíble. ¿Por qué no los compartes con el grupo algún día? Ah, no, 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 no. Natsuki aparta la mirada. ¡Ah, qué adorable que es, leches! No, 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 no os gustarían. Vaya, así que te falta confianza, ¿eh? Entiendo cómo se siente. Hace falta algo más que confianza para compartir esa clase de textos. No hay forma más pura de escribir que hacerlo para uno mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, exponer tus debilidades y mostrar los rincones más profundos de tu corazón ¿Tú también escribes, Yuri? Podrías compartir una de tus obras, así sentarías cátedra y precedente y harías que Natsuki se sintiera más cómoda compartiendo las tuyas Digo, las suyas ¡Voy a morir de azúcar, maldita sea! ¡Qué adorable! Ah, supongo que a Yuri le pasa lo mismo ¡Oh! ¡Quiero leer los poemas de todas! Nos quedamos en silencio un momento ¡Vale! Tengo una idea, compis Natsuki y Yuri miran perplejas a Mónica ¿Qué os parece si volvemos a casa y nos ponemos a escribir poemas? Y la próxima vez que nos reunamos, los compartimos en grupo Así participará todo el mundo por igual Mmm... ¡Sí! Me encanta Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos vendrá bien para crear un ambiente más acogedor en el club y estrechar vínculos ¿Verdad que sí, Aostar? Mónica me vuelve a dedicar una cálida sonrisa Y me sigo derritiendo por dentro, joder No tan rápido A ver, sigue habiendo un problemilla ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ahora que hemos vuelto al tema original De unirme al club, digo Decido... Decir sin tapujos algo que me ha rondado la cabeza todo el rato Nunca he dicho que me uniría a este club Sayori me ha convencido para que viniera Pero no he tomado ninguna decisión Todavía me gustaría ver otros clubes y... Ah... Mierda, he perdido el hilo Las cuatro chicas me miran abatidas P-pero... Perdona, pensaba que... ¡Ja! ¡Aostar! ¡Chicas! No me miréis así, joder Me siento indefenso ante estas chicas ¿Cómo voy a tomar una decisión en frío cuando me tienen contra las cuerdas? Y las cuatro, digo En fin Si escribir poemas es el precio que debo pagar por pasar cada día con unos bellezones como ellas Joder, cómo se nota cuáles son mis prioridades En serio Prioridades Muy bien De acuerdo, ya lo he decidido Me uniré al club de literatura Las chicas se animan una tras otra Sí, qué contenta estoy Sayori me envuelve con sus brazos y empieza a dar saltitos Oye Menudo susto me habías pegado Me habría enfadado un montón si llego a descubrir que solo has venido por los cupcakes Entonces Entonces ya es oficial Bienvenido al club de literatura Bienvenido al club de literatura Mónica me mira de nuevo ¿Cómo te expresas? Sí, 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 sin presión Sin presión ¿Podré impresionar a la estrella de la clase con mi mediocre capacidad para escribir? ¿Mediocre? Ah, joder, qué vergüenza doy Siento que la ansiedad empieza a comerme por dentro En cambio, las chicas siguen charlando alegremente mientras Yuri y Natsuki recogen la comida Ah, oye, Oster Ya que estamos aquí, ¿volvemos a casa dando un paseo? Es verdad Sayori y yo ya nunca volvemos caminando juntos Porque siempre se queda después de las clases para participar en el club Claro, buena idea Bien Y así salimos del aula del club y volvemos a casa Durante el recorrido mi mente va saltando entre las cuatro chicas Sayori Natsuki Yuri Y por supuesto, Mónica No sé yo si seré muy feliz yendo al club de literatura todos los días después de clase Quizás surja la oportunidad de intimar con alguna de las chicas Mmm Joder, qué buenas tramas Y con la prioridad por delante, claro está Muy bien Seguro que la suerte me sonríe si intento sacar el máximo partido de la situación O sea, que nadie me juzgue Y todo empieza por escribir el poema esta noche Ha llegado el momento de escribir un poema Escoge palabras que creas que le agradarán a tu miembro favorito del club Quizás suceda algo bueno con la chica a la que más le guste tu poema Mmm ¿Escucháis eso? Es el espíritu aventurero a punto de ser desatado Y es que a lo largo de mi vida he leído tantos mangas y he visto tantos animes que... En fin Tengo conocimientos más que de sobra para intentar la Ruta Harem Ahora que lo pienso... De verdad ¿Qué mierdas he estado haciendo toda mi vida? En fin Ruta Harem Allá que voy Veamos ¿Qué palabra sería la correcta? Mmm Bien Curse pero sin pasarse Entendido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué va! ¡Yo no hago esas cosas! ¡Iff! ¡Todo golpe bajo! Se me hace un poco raro, pero pienso cumplir mi palabra. Bien, he vuelto al club de literatura. He sido el último en llegar, así que las chicas ya están pasando el rato. Ah, gracias por guardar tu promesa, Oscar. Espero que este compromiso no se te haga muy cuesta arriba. Es duro que te obliguen a zambullirte en la literatura cuando no estás acostumbrado. ¡Venga ya! ¡No hace falta que te compadezcas de él! Sayori me dijo que ni siquiera pensabas unirte a ningún club este año. Ni el año pasado. No sé si piensas venir a hacer el zángano. Pero si te petorreas de nosotras, te prometo que te las verás conmigo. Natsuki. ¿Qué guardas tus mangas en el club? No eres quien para ponerte bravucona. Natsuki no sabe si justificarse o replicarle a Mónica. ¡El manga también es literatura! En eso lleva razón. Derrotada de un plumazo, Natsuki se deja caer en su silla. Ah, no os preocupéis. All Star siempre lo da todo cuando se está divirtiendo. Me ayuda con mis tareas sin que tenga que pedírselo siquiera. Como cocinar, ordenar mi cuarto... ¡Oh, qué buenazo! Sayori, eso es porque en tu cuarto hay tanto jaleo que es imposible pensar en otra cosa. Y una vez casi le prendiste fuego a tu casa. Ah, ¿sí? Sois muy buenos amigos, ¿verdad? A lo mejor me pongo un poco celosa. Ah, ¿por qué? Ah, Star y tú también podéis haceros buenos amigos. Ah, ah, ah... Sayori... ¿Ah? Mmm... Como siempre, Sayori parece no darse cuenta de la situación incómoda en la que acaba de ponerme. ¡Oh, oh! Yuri, ha traído algo para ti, ¿sabes? Ah, ah, espera, Sayori... Eh, eh, ¿para mí? Ah, la verdad es que... No... No seas tímida. No es nada. Eh, ¿qué es? Da da igual. Sayori le ha dado mucha importancia, pero es una tontería. Ay, ¿qué hago? Eh, lo siento, Yuri, he hablado sin pensar. Ah, supongo que depende de mí solventar la situación. Ah, de verdad, me estoy muriendo de dulzura. Oye, no te preocupes. Lo primero es que no esperaba nada. Así que cualquier cosa ya será una sorpresa agradable. Me hará feliz, sea lo que sea. Joder, qué buena frase me acabo de marcar. ¡Bien por mí! ¿Lo... lo dices en serio? Sí. No de la le daré importancia si tú no quieres que la tenga. Ah, vale. Bueno, toma. Yuri mete la mano en su bolsa y saca un libro. No quería... Que te sintieses excluido. Así que he escogido un libro que podrás disfrutar. Es cortito. Te tendrá enganchado aunque no estés acostumbrado a leer. Y... Si te apetece, podríamos... Ya sabes... Eh, comentarlo. No fastidies. Esta chica no podría ser más mona ni queriendo. Ha escogido un libro que podría gustarme a pesar de que soy un lector pésimo. Gracias, Yuri. Lo leeré sin falta. Cojo el libro entusiasmado. Uff. Bueno, tómate el tiempo que quieras para leerlo. Tengo ganas de saber tu opinión. Ahora que todo el mundo está en su sitio, Yo esperaba que Mónica empezase con las actividades del club. Pero no parece que sea el caso. Sayori y Mónica están charlando animadamente en un rincón. Yuri está concentrada en su libro. No puedo evitar fijarme en su expresión apasionada. Diría que estaba esperando esta oportunidad. Mientras tanto, Natsuki... Rebusquen el armario. Jolín. Parece que hoy nadie quiere que la moleste. Ah, me desplomo en el pupitre más cercano. ¿Cómo voy a hacer cosas literarias si nadie me ayuda? Supongo que podría leer un rato el libro que me dio Yuri. Aunque no sé, me siento demasiado cansado para leer siquiera. Quizás podría aprovechar para echar una asistecita. Mmm, cierro los ojos y acabo oyendo las conversaciones de Sayori con Mónica. Aunque es posible que parezcamos una panda de pringadas en comparación con los demás clubes. Mmm... En fin, no podemos rendirnos. El festival es nuestra gran oportunidad de demostrarle a todo el mundo las virtudes de la literatura. El problema es que el propio concepto de un club de literatura suena a algo... Denso y muy intelectual. Pero no es así en absoluto, ¿sabes? Tan solo necesitamos una forma de demostrárselo a todo el mundo. Algo que apele a sus mentes creativas. Ah... Pero eso no resolvería el problema. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Aunque se nos ocurra la cosa más divertida del mundo... Nadie querrá venir porque seguirá siendo un evento literario. Por tanto, lo más importante es descubrir cómo convencer a la gente de que se pase por aquí. Cuando ya estén aquí, podremos dar rinda suelta a nuestras mentes creativas. ¿Qué es esto? Sayori se está tomando esto muy en serio. Se me hace raro oírla deliberar así. Mmm... Pues no te falta razón. En ese caso, ¿creéis que podríamos salir al paso con comida? ¿Desde qué tipo? Ah... Bueno, supongo que podríamos... ¡Cupcakes! Me gusta como piensas. A Natsuki le encantaría hacer eso. Ah, sí, tiene razón. ¡Natsuki hace los mejores cupcakes! Eso sería maravilloso. Ah... ¿No lo había sugerido por eso? Ah... Los cupcakes le hablan directamente a mi estómago creativo. Ja, 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 ja. Pues no se hable más. Iniciemos la operación cupcakes. ¿Veis? Tengo hambre. En fin... Aunque... Aún tenemos que pulir los detalles del evento, propiamente dicho. Ah... Cuando me doy cuenta, estoy sonriendo. En el fondo, Sayori sigue siendo la misma de siempre. Supongo que ahí radica un motivo inesperado por el que la admiro. A diferencia de mí, que me cuesta encontrar motivación en esta vida. Sayori tiene la capacidad de centrarse mucho en una cosa, y lograr que cobre vida. Supongo que por eso acabo aceptando siempre sus críticas. No puedo evitar preguntarme cómo será que abre el mundo a través de sus ojos. ¡Aaah! En cuanto abro los ojos, me encuentro la cara de Sayori en primer plano. Casi me caigo de la silla del susto. ¡Jejeje! ¡Lo siento! Espera. En realidad, no lo siento en absoluto. La culpa es tuya, por quedarte dormido. Que esto no es el club de la siesta. ¿Hay un club de la siesta en nuestro colegio? Ya te has vuelto a acostar tarde, ¿eh? Ahora que estás en un club, vas a tener menos tiempo para el anime, ¿sabes? Tienes que irte acostumbrando a ello. ¡No lo digas tan alto! Miro por encima del hombro para comprobar si Mónica lo ha oído. Aunque, es cierto. ¡Sí! Lo sé, lo sé. Siempre cuidas un montón de mí, Sayori. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Lo sabía. ¡Venga! ¡Concédeme al menos el beneficio de la duda! No soy capaz. Sayori, lo tienes escrito en la cara, la verdad. ¿Eh? Sayori empieza a mirarse por todas partes. ¿Cómo que lo tengo escrito? ¿Dónde? Es evidente que esta mañana te has levantado con prisas. Fíjate, aquí tienes un mechón de pelo sin peinar. ¡Ah! Estiro la mano para intentar alisarle el pelo a Sayori con los dedos. Uf, va a hacer falta un peine para arreglar esto. Ah, eso es porque tengo un pelo muy difícil de domar. No cuela. Además, el pelo no es lo único. Fíjate, tampoco tienes el lazo recto. Y aquí tienes una mancha de pasta de dientes en el cuello de la camisa. Intento limpiarle la mancha con el dedo. ¿Pero nadie se fijan esas cosas? ¡Claro que se fijan! Otra cosa es que no te lo digan porque no quieren avergonzarte. Por suerte, a mí eso me da bastante igual. ¡Eh! ¡No seas borde! Ni siquiera tienes la chaqueta bien abotonada. En serio, Sayori. ¿Por qué crees que aún no te has echado novio? ¿Eh? Ahí te has pasado mogollón. Lo siento, pero ya me lo agradecerás luego. Empiezo a abotonarle la chaqueta desde abajo. Espera, espera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Te aseguro que cambiarás de idea en cuanto veas cómo mejoras. ¡Qué divertido! ¿El qué? Ah, bueno... Estaba pensando en lo raro que se me hace tener a un amigo que haga esta clase de cosas. No digas. ¿Eh? No digas eso. Vas a conseguir que se me haga muy raro todo, ¡so idiota! Pero bueno, no pasa nada. Me alegra mucho que estemos así. A ti no. ¡Mierda! Se me está subiendo el nivel de azúcar en sangre. ¡Ah! ¡Qué adorable! Ah, supongo. Eh, ten cuidado. Que me vas a arrancar el botón. ¿Por qué cuesta tanto cerrar este? Intento con bastante dificultad cerrar el botón cerca de su pecho. A ver, ¿dónde estoy tocando? Pero, ¿este chismo encaja o qué? Encajaba de maravilla cuando la compré. Pues si en el pasado pudiste abotonarlo, tendrías que haberte dado cuenta antes de que ya no te sirve. ¿Por qué sonríes? Porque eso significa que me han vuelto a crecer las tetas. ¡No, no digas eso en alto, joder! En fin. Ahora estás mucho mejor. Así que... ¡Oh! ¿Por qué se me hace tan raro ver a Sayori con la chaqueta abotonada? ¡Uf! ¡Cómo aprieta! ¡Uf! ¡No merece la pena para nada! Sayori se vuelve a desabrochar la chaqueta con rapidez. ¡Uf! ¡Esto ya es otra cosa! Sayori extiende los brazos y se revuelve. Entonces, ¿dices que si no me abotonó no conseguiré nunca novio? ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Y por qué dices eso como si fuese algo positivo? Ah, porque... Si tuviese novio, seguro que no te permitiría hacer cosas como esa. Además, tú cuidas de mí mucho mejor de lo que lo haría cualquier otra persona. Y por todo ello... ¡Pienso dejarla sin abotonar! ¡Deja de decir esas cosas tan vergonzosas! ¿Ah? ¿No he dicho... ...absolutamente nada vergonzoso? ¿Qué adorable que es, maldita sea? Bueno... Bueno, tanto da. Tú limítate a intentar levantarte un poquito antes. Solo si tú intentas acostarte antes. Vale, vale. Tenemos un trato, pues. Supongo que es cierto eso de que se nos da mejor cuidar uno del otro que cuidar de nosotros mismos. Sí, supongo que sí. Y digo yo... ¿Por qué no vienes a despertarme por las mañanas? Ah... Ya lo estás volviendo a hacer, Sayori. ¡Oh! ¿Para una vez que lo decía de broma? Yo qué sé. Contigo es imposible determinar de qué palo vas. Vale, compis. ¿Ah? Mónica nos llama a todos de repente. ¿Por qué no compartimos los poemas que hemos escrito? ¡Bien! Aostar, estoy deseando leer el tuyo. Sí. Lo mismo digo. No consigo transmitir mucho entusiasmo, pero... ...aún así... ...Sayori se va dando saltitos a por su poema. Ah, por cierto. ¿Os acordasteis de escribir un poema anoche? Sí. Sí. Dejo de estar relajado de golpe. No me puedo creer que haya aceptado hacer algo tan vergonzoso. Me costó encontrar la inspiración para hacer algo que no había hecho nunca. Pues creo que es el momento perfecto para compartirlo en grupo. ¡Qué ganas! Sayori y Mónica parecen entusiasmadas al sacar sus poemas. Sayori lo trae en una hoja arrugada que arranca de un cuaderno de espiral. Mónica, en cambio, ha escrito el suyo en un cuaderno de redacción. Desde donde estoy, sentado, veo la perfecta caligrafía de Mónica. Natsuki y Yuri también obedecen a regañadientes y meten la mano en sus bolsas. Yo hago lo mismo. Vale. ¿A quién le enseño mi poema primero? A Sayori, a Natsuki, a Ayuri o a Mónica. ¿Ajá? Cuatro bellezones entre los que escoger. Cuatro bellezones que no podrían ser más diferentes la una de la otra. No sé si esto es el paraíso o el infierno. Pero soy feliz sin saber la respuesta de la misma. En fin, empecemos con Sayori. Sin duda, Sayori es la chica con la que más a gusto lo compartiría. No en vano, es una buena amiga. Ojo, solo buena amiga. ¡Ay, Dios mío! Esto es una maravilla, Oscar. ¿Eh? ¡Me encanta! No tenía ni idea de que fueras tan buen escritor. Ah, Sayori. Me da que estás exagerando un montón. No se me da para nada bien lo de escribir. Sinceramente, te digo que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Ah, bueno. Puede que sea por eso. Porque yo tampoco tengo ni idea de qué me gusta. Ay, Dios mío. Seguro que la opinión de Yuri es un poco más constructiva que esta. Puede que incluso la de Natsuki. ¿Me aseguras que no te gusta solo porque lo haya escrito yo? Bueno, a ver, está claro que eso también suma. Considero que te conozco mejor que mucha otra gente, ¿sabes? Así que, cuando leo tu poema... No es solo un poema. Es un poema de Oscar. Y eso hace que sea aún más especial. Es como si pudiese percibir tus sentimientos en él. Sayori abraza la hoja de papel contra el pecho. ¡Maldita sea! ¡Me está dando un ataque de dulzura! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Me alegra que al menos hayas escrito uno. Que vayas escribiendo cosillas es algo que me recuerda... Que formas parte del club. Aparte del hecho de que estoy... De pie justo delante de ti en el aula del club. Eh... Ya, claro, sí. Todavía no le he cogido el gustillo del todo, pero... Eso no implica que vaya a romper mi promesa. ¿Ves? Es tal y como dije antes a Oscar. En el fondo, no eres nada egoísta. Experimentar con cosas nuevas para hacer felices a los demás... Eso es algo que solo está al alcance de la gente de corazón puro. ¿Qué? Ah... ¡Guau! Eh... Gracias, Sayori. No sé si Sayori llega a comprender plenamente mi motivación para estar aquí. Eh... Genial, o sea... Me doy un poco de puto asco, pero no pasa nada. No obstante... No puedo negar que ella fue uno de los motivos para unirme al club. Sigo dando asco, pero no tanto como esperaba. Además, digamos que Sayori es una gran... motivación. Sabiendo lo importante que es todo esto para ella y tal... Sí. Y me voy a asegurar de que te lo pases en grande aquí, ¿vale? Esa será mi forma de darte las gracias. Vale. Confío en que cumplas tu promesa, pues. ¡Bien! Bueno, ahora te toca leer mi poema, ¿no? No te preocupes, que se me da fatal. Jeje, jeje. Eso ya lo veremos. Querido rayo de sol, tu brillo atraviesa a mis persianas por la mañana. Siento que me has echado de menos. Me besas en la frente para que... salte de la cama. Haces que me frote los ojos para... desperezarme. ¿Quieres que salga a jugar? ¿Confías en mí para alejar las nubes de lluvia? Miro al cielo. El cielo es azul. Es mi secreto, pero también confío en ti. De no ser por ti, dormiría para siempre. Pero no estoy loca. Quiero desayunar. Ah... esto... eh... ¿Vuaaale? Ah... Sayori... Esto es solo una intuición, pero... ¿Has esperado hasta esta mañana para escribir esto? ¡No! Solo un poco. No se puede contestar solo un poco a una pregunta de sí o no. Ah... me olvidé de hacerlo anoche. Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor. No seas borde. Aún así, me esforcé a tope. Ah... claro. No me refería a que fuese un mal poema. Te quedó bastante majo. A ver, ¿cómo te diría yo...? Transmite que es algo muy tuyo. Joder, yo también es que no lo arreglo, eh. ¿En serio? Eh... sí. Sobre todo este último verso. Preparé huevos con tostadas. Incluso a pesar de que llegabas tarde a clase... Ah... no es bueno saltarse al desayuno. Luego me pasó todo el día de mala leche. Ah... bueno, supongo que no tiene sentido discutir. En fin, gracias por enseñármelo. He, he. Ha sido muy divertido. Mónica es la mejor. Ah... sí. La próxima vez no me olvidaré. Pienso escribir el mejor poema de la historia. Bueno, pues... lo espero con ganas. ¿A quién le enseño ahora mi poema? Mmm... ah... Natsuki. Bueno, es más o menos lo que me esperaba de alguien como tú. No te cortes, eh. Ah, perdona. No digo que sea malo, hombre. Digo que no me produce ninguna emoción. Vamos, que no es lo bastante adorable para tus gustos tan raritos. ¿Quieres que te dé un sopapo o qué? Casi que paso. ¡Ja! En fin, supongo que tendré que enseñarte el mío. Aunque tampoco es que te vaya a gustar. Las águilas vuelan. Las manos saben... Las... Manos saben... Las manos saben... ¿Qué leches pone ahí? ¿Qué leches pone ahí? Las... Eso es una M, ¿no? Manos... ¿Saben... Trepar? Los monos. A joder, me ha costado. Vale. Los monos saben trepar. Los grillos saltar. Los caballos saben competir. Los búhos aguantan sin dormir. Dios, esa rima me ha matado por dentro. Los guepardos saben correr. Las águilas saben volar. Los... Las... Vale. Las personas... Lo pueden... Lo vuelven... Lo intentan... Pero poco más. Eh... Esto... Esto... Eh... ¡Guau! Vale, a ver... Eh... No... ¡Guau! ¿Qué es esto? Sí. Te dije que no te iba a gustar. Sí que me gusta. ¿Qué? Dime la verdad. Eh... Es la verdad. ¿Por qué estás tan convencida de que no me iba a gustar? Ah... Bueno... Porque sí. En el instituto, todo el mundo piensa que todo lo que escribas hace ser algo mega... Mega sofisticado y tal. Así que la gente no suele tomar muy en serio mis textos. Pero... ¿Acaso el objetivo de los poemas no es que la gente pueda expresar sus sentimientos? Vale, ahora en serio. ¿Qué leches ha escrito esta chavala? Que me he quedado todo roco. De verdad, o sea... Me he quedado mal. En fin... El estilo que tengas al escribir no invalida ni resta valor al mensaje que quieres transmitir. Ya, ya. Pero... ¿Qué quería transmitir ese poema? ¿Alguien lo pilla? Porque yo no. Ah, sí. Eso es. Me gusta que el estilo sea fácil de leer. Pero con una historia que te da de lleno en los higadillos. Tal y como ocurre en este poema. Lo cierto es que... Puede hundirte un poco... Eso de estar siempre rodeado de gente que hace cosas maravillosas. Así que decidí escribir sobre el tema. No lo entiendo. Pero vale, voy a hacer que me entero de todo. Ajá. Entiendo. El estilo de escritura sencillo también tiene otra cosa muy buena. Que se le da de más importancia al hecho de jugar con las palabras. Por ejemplo, yo puedo intentar rimar todo el poema, pero no rimar el último verso a propósito. Suele ayudar a transmitir la emoción en la última línea. Como has hecho tú. Joder, creo que tengo que darle un repaso a este poema. Supongo que le he transmitido más emociones de las que pretendía. ¡Ja! ¡Eso es lo que implica ser una profesional! Me alegra de que hayas aprendido algo. ¿No te esperabas algo así de la más joven del club, eh? Ah, supongo que no. Decidí seguirle la corriente con ese último comentario. Aunque, siendo sincero, no me he enterado de una mierda. Me da igual la edad que tenga cada una, pero... Si Nachuki está orgullosa de su trabajo, no pienso arrebatarle eso. Joder, qué buena frase me acabo de marcar. No, no, no me ha dado cuenta la imagen. No, no, no y no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Perdona, me olvidé de empezar a hablar. No pasa nada, no te veas obligada a hacerlo. No me siento... A ver, es solo cuestión de traducir mis pensamientos en palabras. Espera, vale, este es el primer poema que escribes, ¿no? Ah, menudo hachazo me acaba de pegar, joder. Eh, pues sí. ¿Por qué lo preguntas? Ah, tan solo quería asegurarme de ello. Tras leerlo, me pareció que podría ser el caso, digo. Ah, así que es malo. Mierda, me lo temía. ¡No! ¡Ay, acabo de alzar la voz! Ah, lo siento mucho. Yuri oculta la cara entre los brazos. Joder, qué adorable que es, maldita sea. No puedo evitar pensar que han pasado varios minutos y aún no hemos sacado nada en claro. Supongo que a Yuri le lleva un tiempo acostumbrarse a la gente nueva. No pasa nada, no se ha notado. ¿Qué has dicho? Ah, vale, ah... A ver, es que hay una serie de hábitos de escritura que suelen ser típicos de los nuevos escritores. Tras haber pasado por ello yo también, acabé aprendiendo a reconocerlos. Creo que lo más destacable que les veo a los nuevos escritores es que intentan marcar mucho su estilo. En otras palabras, tienden a elegir un estilo que dista mucho del asunto a tratar y acaban intentando hacerlo casar de forma artificial. El resultado final es que tanto el estilo como la expresión se resienten. Parece que la actitud de Yuri cambia radicalmente cuando tiene claro qué decir. El tartamudeo ha desaparecido y habla como una experta. Ah, obviamente, eso no es algo de lo que se te pueda culpar. Hay muchas habilidades y técnicas diferentes para escribir hasta el poema más sencillo. No se trata solo de encontrarlas y potenciarlas. De hecho, conseguir que funcionen como un todo es, posiblemente, la parte más compleja. Puede que te lleve tu tiempo, pero es cuestión de práctica, de aprender, experimentando y de probar cosas nuevas. También espero que todas las integrantes de este club te hagan comentarios útiles. Aunque, Nachuki podría tener cierta debilidad, eso sí. Ah, ¿debilidad? ¿A qué te refieres? Ah, bueno... Ah, da igual. No debería hablar así de las demás. La, lo siento. No, no pasa nada. No sé si Yuri se está pidiendo perdón a sí misma, a mí o a Nachuki. ¿Te importa si leo ahora tu poema? ¡Adelante! Me gustaría explicarte el proceso creativo que seguí. Yuri sonríe con gesto ensoñador, como si fuese una oportunidad única para ella. Lo cual, en cierto modo, es bastante gracioso. ¿No se supone que esto es un club de literatura? El fantasma bajo la luz. Los bucles de mi pelo se iluminan bajo la luz ámbar. Se bañan en ella. Debe de ser este. La última farola que queda. La única que resiste el paso del tiempo. La última que aún no ha cambiado por el enfermizo... El enfermizo... El enfermizo... El enfermizo... ¿Foco? Foco verde azulado del futuro. Tono, 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 tono. Tono verde azulado del futuro. Me baño en ella. En calma. Respiro... Aire del... Presente. Pero vivo en el pasado. La luz centellea. Yo también... Centelleo. Lo siento, tengo una letra horrible. ¿Qué? No estaba pensando en eso para nada. No sé, como has tardado tanto en leerlo... Ah... Bueno, es porque no estoy acostumbrado a leer manuscritos. Joder, venga ya, ¿por qué tengo que dar tanta vergüenza? Lo cierto es que me parece que tienes una letra preciosa. ¿Eh? Vaya, que alivio. También me ha gustado mucho el poema. Era cortito, pero, aún así, conseguía ser muy descriptivo. ¿No te pareció demasiado corto? Suelo escribir poemas más largos, por lo general. En absoluto. Me alegra mucho que te haya gustado. Si te soy sincera, como es la primera vez que lo compartimos, quería escribir algo un poco más... agradable. Algo fácil de digerir, supongo. ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? ¡Claro! Aunque, en realidad, la historia no es sobre un fantasma, aostar. ¿En serio? Vaya, pues, creo que no lo he entendido. En fin, supongo que solo le echaste un vistacito rápido por encima. Pero, recuerda que los poemas, a menudo, expresan sus pensamientos, sentimientos y experiencias a través de su obra. Por lo general, una obra oculta mucho más que una simple historia, un cuadro o una imagen. En este caso, puede que la protagonista del poema no sea más que una... comparación simbólica y metafórica con un fantasma. Alguien que no puede despegarse de su último lugar, en el que se sintió a gusto y que es incapaz de dejar atrás el pasado. Y por ello mismo, pronto se quedará sin nada. Si lo pones así, el poema gana mucho en solemnidad. Ni se me había ocurrido algo así. Es... impresionante. Ah, no, no ha sido nada, en serio. Bueno, me alegro mucho de que pienses eso. No olvides que es simple cuestión de tiempo que empieces a entender mejor estas cosas. Sí, quizás tengas razón. Supongo que tocará seguir intentándolo. Ah, confío en ti. Bueno, nos dejamos a la presi para el final. Hola, Oscar. ¿Qué tal te lo estás pasando? Esto... bien. Genial, me alegro. Ah, por cierto, ya que llevas poco aquí y todo eso... Si tienes alguna sugerencia para el club, como actividades nuevas o cosas que podamos mejorar... Soy todo oídos. Que no te dé palo comentar lo que se te ocurra, ¿vale? Vale. Eh, lo tendré en cuenta. Pues claro que me da palo comentar lo que se me ocurra. Casi que prefiero no meterme mucho en esos berenjenales hasta que esté más integrado. Ah, en fin. ¿Te apetece compartir tu poema conmigo? Me da un poco de corte, pero supongo que no me queda otra. Ja, ja, ja. Tranquilo, Austar. Hoy estamos todos un poco cortados, ¿sabes? Pero... es el tipo de barrera que todos acabaremos derribando con el tiempo. Sí, eso es verdad. Le doy mi poema a Mónica. Mmm... Me gusta. Creo que es muy del rollo de Sayori. Ah, ¿sí? Sayori y tú sois muy amigos, ¿verdad? No me sorprendería que tuvieseis ese tipo de cosas en común. Eh, bueno, en fin. Es verdad que somos muy amigos, pero Sayori y yo somos muy diferentes. Mmm... Sí, es posible. Pero igual hay otras similitudes que no podríais ni imaginar. La forma en la que habla de ti... Es como si ambos os preocupaseis muchísimo por que el otro esté bien. Aunque lo mostráis de maneras distintas, todo acaba siendo más parecido de lo que piensas. Eso es lo que siento al leer tu poema. Mmm... ¿Seguro que no estás viendo más de lo que hay? Mmm... Puede ser. Me cachis en la mar son igual que Yuiri. En fin, que la forma de escribir de Sayori es bastante dulce. Se nota que le gusta explorar las emociones como la felicidad y la tristeza. ¿Quién iba a decir que alguien tan feliz pudiera disfrutar de la tristeza? Ya, no me lo esperaba, la verdad. En fin, para gustos, colores. Y tú tampoco deberías tener miedo a experimentar un poco. Seguro que acabo probando un montón de cosas distintas. Creo que me va a llevar bastante tiempo sentirme cómodo con todo esto. No pasa nada. Me encantaría ver como pruebas cosas nuevas. Es la mejor manera de encontrar tu propio estilo. Las demás son un poco tendenciosas con sus propios estilos. Pero, tranquilo, que yo siempre estaré aquí para ayudarte a encontrar el estilo que mi cohort encaje contigo. No te obligues a escribir como los demás quieren que escribas. Tampoco es que tengas que impresionar a nadie ni nada parecido. En fin, ¿te apetece leer mi poema? No te preocupes, no se me da muy bien. Pareces muy segura de ti misma para alguien que dice no ser muy buena. Bueno, es que tiene que parecer que soy una persona segura. Pero eso no significa que siempre me sienta así, ¿sabes? Entiendo. Bueno, pues... Vamos a leerlo. El agujero en la pared. Es imposible que fuera yo. Mira la dirección en que sobresale la masilla. Un vecino escandaloso. Un novio enfadado. Jamás lo sabré. No estaba en casa. Miré dentro buscando una pista. ¡No! No veo nada. Me tambaleo ciega. Velada como un rollo de película que alguien dejó al sol. Pero es tarde. Mis retinas. Ya se ha quemado en ellas para siempre la hemaijana absurda. Solo es un pequeño agujero. No era demasiado luminoso. Era demasiado profundo. Se alargaba para siempre hasta ocuparlo todo. Un agujero de infinitas opciones. Ahora me doy cuenta de que no estaba mirando adentro. Estaba mirando fuera. Y él, al otro lado, era quien miraba adentro. ¡Guau! Bueno, ¿qué opinas? Tiene un estilo muy... Improvisado, creo que se llama. Lo lamento. No soy la mejor opción para pedirle opinión. ¡Ja ja! ¡No pasa nada! Sí, esa clase de estilo se ha puesto muy de moda últimamente. Muchos poemas empiezan a poner énfasis en medir bien los tiempos entre palabras y versos. De ese modo, transmiten mucha más fuerza cuando lo recitas en voz alta. ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración? ¡Ah! Bueno, no sé muy bien cómo explicarlo. Supongo que se podría decir que hace poco he tenido una especie... de epifanía. Es algo que ha influido un poco en mis poemas. ¿Una epifanía? Sí, algo así. Me pongo nerviosa al hablar de cosas tan profundas, porque es todo como demasiado intenso. Quizás pueda explicarlo cuando todas nos llevemos mejor. En fin, aquí va el consejo poemil del día. A veces, cuando escribes un poema o una historia, tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto concreto. Si te esfuerzas demasiado en intentar que dicho punto sea perfecto, nunca avanzarás. Oblígate a escribir como sea y ya lo irás puliendo luego. Otra forma de expresarlo sería la siguiente. Si dejas el boli apoyado sobre el mismo sitio durante demasiado tiempo, acabarás teniendo un gran borrón de tinta. Mueve la mano y deja que fluya. Ese es mi consejo de hoy. Gracias por escucharme. ¡Uffa! Supongo que no falta nadie. He hecho un vistazo por el aula. Ha sido más estresante de lo que pensaba. Es como si todas me estuviesen juzgando por lo mal que escribo. Bueno, de hecho es justo lo que han hecho, joder. Aunque intenten ser amables, es imposible que mis poemas estén a la altura de los suyos. Después de todo, esto es un club de literatura. Lanzo un suspiro. Supongo que es culpa mía por meterme en este fregado. Al otro lado del aula, Sayori y Mónica están charlando alegremente. Mi mirada se clava en Yuri y Natsuki. Intercambian hojas de papel con cuidado. Están compartiendo sus poemas. Me fijo en cómo cambian sus expresiones a medida que leen. Natsuki, frustrada, frunza el ceño. Por su parte, Yuri sonríe con amargura. ¡Este vocabulario se las trae! ¿Eh? Perdona, ¿has dicho algo? ¡Ah, no es nada! Natsuki devuelve el poema al pupitre desdeñosamente con una sola mano. Es bastante sofisticado, supongo. Ah, gracias. El tuyo es... Cookie. ¿Cómo que Cookie? ¿Acaso no entiendes el simbolismo que guarda? Es evidente que trata sobre el sentimiento de desidia. ¿Qué tiene eso de Cookie? Ah, ya lo sé. Hablaba... Del vocabulario, supongo. Solo intentaba decir algo agradable. ¿Eh? ¿En serio te ha costado decir algo positivo? Gracias, pero ha sido de todo menos agradable. Ah... Ah... Bueno... Podría hacerte un par de sugerencias. ¡Ah! Si quieres sugerencias... Bueno, si quisieras sugerencias, se las pediría a alguien a quien le hubiese gustado. Y para tu información, sí que ha gustado. A Sayori, por ejemplo. Y también a Ostar. Por tanto, soy yo la que te daré encantada algunos consejos. ¡Para empezar! Ah... Disculpa. Agradezco tu oferta, pero... Me ha llevado mucho tiempo crear mi propio estilo. No pienso cambiarlo en un futuro próximo. A no ser que me cruce con algo especialmente inspirador. Y por el momento, no es el caso. ¡Ah! A Ostar también le ha gustado mi poema, que lo sepas. Incluso me ha dicho que le ha impresionado. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, no hace falta saber qué es lo que viene a continuación. Estoy en un buen problema. Natsuki se levanta de golpe. ¿Eh? ¡Ja! ¡No sabía que tenías tantas ganas de impresionar al nuevo Yuri! ¿Eh? Eso no es... Lo... Lo... Lo que pasa... Yuri también se pone de pie. Es que estás celosa porque Aostar aprecia más mis consejos que los tuyos. ¿Qué? Tú no sabes cómo... ¿Y tú cómo sabes que no prefieres los míos? ¿Tan creída te lo tienes? ¿Yo? No... Si me lo tuviese tan creído... Me esforzaría para que todo lo que hiciera quedase rematadamente Kuki. ¡Ajá! ¡Eh, eh, eh! ¿Estáis todas bien? Sí, pues... ¿Sabes qué? No es a mí a quien le han crecido las Zetas por arte de magia en cuanto apareció a Aostar. Na... Na... No me gustan las peleas, chicas. De repente, las dos se giran hacia mí, como si se acabaran de percatar de mi presencia. ¡Oh, mierda! Ahora es cuando uno quiere ser invisible, joder. ¡Ah, Aostar! Está... está... intentando hacerme quedar como a la mala. ¡Ah, ah, ah! ¡Eso no es verdad! ¡Ha empezado ella! Si se diera menos aires y aprendiera de una vez que un estilo de escritura sencillo es mucho más eficaz... No habría pasado nada de esto para empezar. ¿Qué sentido tiene escribir unos poemas tan rebuscado o solo porque sí? Hay que ponérselo fácil al lector para entender el significado, no obligarlo a que se esfuerce para comprenderlo. ¡Ayúdame a explicárselo a Aostar! Eh, espera... Si es nuestro idioma... Pero, pero... Si en nuestro idioma hay tantas palabras tan profundas y expresivas es por algo. Son la única manera de reflejar sentimientos y significados complejos. Al evitarlas, además de ponerte límites innecesarios, estás despreciando su potencial. Tú me entiendes, ¿verdad, Aostar? ¡Ay, qué joderse! ¿Y bien? Un segundo, ¿cómo he acabado metido en esta situación? Ni siquiera sé escribir. Vale, eso da vergüenza ajena, joder, no lo repitamos. Pero, ¿es posible que gane la simpatía de la chica con la que coincida? Joder, ¿qué clase de mierda estoy pensando ahora? ¿Intereses? ¿Prioridades? ¿Espíritu aventurero? ¿Qué hostias pasa aquí? ¿Con qué tiene que ser? ¿Con qué tiene que ser? Ayúdame, Saori, por el amor... de lo más sagrado, ayúdame. ¿Qué? Nada, Natsuki. Natsuki me mira fijamente y se me secan las palabras en la garganta. Así que vuelvo para mirar a Yuri. Y-Yuri... Pero Yuri tiene una expresión tan indefensa que me siento incapaz de decirle nada. ¡Sayori! Y... ¿Eh? ¡Sí! A Sayori le incomodan muchísimo los conflictos. ¿Por qué os peleáis a sabiendas de que vuestra amiga se sentirá mal? A-Aostar... A-Bu-Bueno, pues... ¡Eso es problema suyo! ¡Ella no pinta nada en esto! Estoy de acuerdo. Es injusto que los sentimientos de los demás se interpongan en nuestros conflictos. ¡Sí! A menos que Sayori quiera decirle a Yuri que está siendo una idiota y una estirada. Ella jamás diría eso. Eres tú la que ha agobiado... La que la ha agobiado con tu inmadurez. ¿Perdona? ¿Tú te estás escuchando? Por eso... Por eso a nadie le gusta... ¡Parad! Natsuki y Yuri... Sois mis amigas. Solo quiero que todo el mundo se lleve bien y sea feliz. Mis amigas son gente maravillosa. Y yo las quiero precisamente por sus diferencias. Los poemas de Natsuki... Son increíbles porque expresan muchos sentimientos con unas pocas palabras. Y los de Yuri también porque dibujan imágenes preciosas en tu cabeza. Todas tenéis mucho talento. ¿Por qué estáis discutiendo? P-p-p-porque... P-bueno... Además... Natsuki es Kuki. Y eso no tiene nada de malo. Y las cetas de Yuri están como siempre. Igual de grandes y preciosas. Música... 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 Eh, yo lo estoy flipando ahora mismo tan fuertemente que no tengo palabras. Música... 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 Así que Sayori, gracias Y ahora ya sí, eh, bien ¡Wow! Sayori Sayori se pone en pie y en actitud de triunfo Mónica está detrás de ella, totalmente desconcertada Pues como todos Pre-prepararé un poco de té Yuri sale corriendo Nachuki se sienta con una expresión totalmente en blanco Y mira al vacío Así que por eso Sayori es la vicepresidenta Se lo digo a Mónica entre susurros Ella siente Ah, sinceramente Yo parezco una buena líder Y se me da bien organizar cosas Pero la gente no se me da igual de bien Ni siquiera he sido capaz de mediar en la discusión Como presidenta me da un poco de vergüenza No No, no te culpo Yo tampoco he sido capaz de decir nada Bueno Eso quiere decir que Sayori es alucinante a su manera, ¿verdad? Podría decirse que sí Es un poco cabeza hueca Pero a veces Llega a resultar sospechoso hasta qué punto Parece que sabe lo que está haciendo Entiendo Cuídala mucho, ¿vale? No soportaría que nadie le hiciera daño Ya somos dos Puedes contar conmigo Mónica me sonríe con dulzura Y se me hace un nudo en el estómago Una persona tan auténtica Es la presidenta ideal Diga lo que diga ella misma Ojalá tuviéramos ocasión de hablar Un poco más a menudo Vale, compis Ya va siendo hora de irse ¿Qué os ha parecido lo de compartir los poemas? Ha sido muy divertido Pues creo que ha merecido la pena Ah, ha estado bien Más o menos ¿Y tú, Ahostad? ¿Qué me dices? Sí, yo diría lo mismo Ha estado bien ponerlos en común Genial Entonces, mañana haremos lo mismo Y a lo mejor habéis aprendido algo Al compartir los poemas con el club Así que los siguientes serán aún mejores Le doy vueltas a una idea Sí que he descubierto Qué tipo de poemas Perfiere cada una de las chicas Con suerte Así conseguiré causar mejor impresión A la que más me guste A ver, eh A ver, eh Genial O sea, por interés Hay que joderse En fin Muchos mangas Muchos animes Y todo Preparándome para este momento Para intentar la ruta harem Una tras otra Genial Cuestión de prioridades en esta vida Menudo perro que estoy hecho Asiento con la cabeza Más decidido que nunca Eh, lo dicho Prioridades Y todo sea por cierta trama Mmm Aostar ¿Volvemos a casa? Claro Vamos Jeje Sayori me sonríe La verdad es que hacía tiempo que Sayori y yo no pasábamos tanto tiempo juntos Y no puedo decir que no lo esté disfrutando Ah, Sayori Sobre lo de antes Eh, ¿a qué te refieres? Ya sabes, lo de Yuri y Natsuki ¿Suele haber tanta tensión en el club? No, 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 no La verdad es que es la primera vez que las veo discutir así Te prometo que las dos son maravillosas No me dirás No me dirás que las odias, ¿verdad? No, no, no No, claro que no las odio Solo quería saber tu opinión, nada más No me extraña que te lleves tan bien con ellas Uff ¿Sabes a Aostar? Me gusta mucho pasar tiempo contigo en el club Pero Ver que te llevas bien con todas es Lo que más feliz me hace Y creo que a las chicas también les caes muy bien Pero, 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 pero Nos lo vamos a pasar genial todos los días Ay Parece que Sayori aún no entiende la situación en la que estoy Sí, ser amigo de todas está muy bien, pero ¿Puede haber algo más? O sea, eh ¿Puede haber algo más? No sé, eh ¿Algo más íntimo? Eh, habrá que ver qué nos depara el futuro, Sayori Le doy una palmadita en el hombro Lo he dicho más para mí mismo que para ella Pero a veces es más fácil recurrir a Sayori para mis monólogos internos Vale Sí Vamos al lío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!